¡Bájate de ahí! ¡Míralo! ¡Te vas a caer! ¡Te voy a dar un toque! ¡Diablo! ¡Bájate de ahí! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinecrófagos y el día de hoy vamos a hablar directo a La Brava y sin escalas y sin spoilers de este thriller británico que combina la intriga y la supervivencia que aquí en México, curiosamente, y no sé cómo lo hicieron, si se va a estrenar en pantalla grande. Estamos hablando de la película Al Filo del Abismo. En realidad no hay mucho de qué hablar de esta película, Al Filo del Abismo, porque es una producción de muy bajo presupuesto que tiene el objetivo de entretener de forma simple. Y se nota que estiraron el chicle lo más que pudieron, si no, no salía. Sinopsis. Tras grabar con su cámara el asesinato de su mejor amiga, Kelly se convierte en el siguiente objetivo de este grupo de asesinos que no pararán hasta acabar con las pruebas que los incriminan y, sobre todo, con cualquiera que se interponga en su camino. Desesperada, Kelly escala la ladera sin cuerdas en una intensa persecución cargada de peligro. Lo único que puede hacer para sobrevivir es escalar, escalar, escalar y estando consciente de que cualquier movimiento en falso puede hacerla caer al vacío. Ok, a la brada, la película está fuera de todo realismo. ¿Escalar esa altura a capela? ¿Hacer esos brincos y pasos de la muerte sin los respectivos rituales que hacen los escaladores? Imposible. Bueno, casi imposible. Rompe la lógica en todo. Pero, 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 si están acostumbrados a ver las películas de Rápidos y Furiosos, no se quejen. Las tramas de víctimas o testigos que de repente se topan con asesinos o gente mala en plenas manos en la masa y tienen que huir y ser perseguidos hasta las últimas consecuencias, ya la hemos visto en varias, que varias, en muchísimas películas. Pero aquí el factor que busca ser distinta a la película es justamente la escalada de lo que se supone son los Alpes italianos. Se filmó en Serbia. Se notan los cromas, hay diálogos que no van a ninguna parte, un malo, muy malo, que busca demostrar que es más malo de lo que aparenta. Se nota la diferencia cuando entran los dobles a cuadro cuando está la escalada. Muchas escenas a la Obi-Wan Kenobi. Use the force. No hay vértigo porque la mayoría de las tomas son cerradas. Pero, 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 curiosamente y contra todo lo que dije, la película logra generar tensión y sobre todo entretener. Sales diciendo, no es la gran película, pero me entretuvo. Claro, si no eres exigente y tienes tolerancia a las películas palomeras. En resumen, ni fu ni fa. Puede ser una opción si no eres muy exigente y sobre todo si no tienes una mejor opción en cartelera. Palomera. Pues estos fueron nuestros comentarios sobre la película Al filo del abismo. Pues muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. El equipo de producción de los Arrastrados Company y un servidor de nueva cuenta. Agradecemos la compañía. Señores aplaudan por favor. Eso, eso. Y si pueden compartir este vídeo, es todavía un mejor aplauso. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.